Hola que tal amigos, un gusto compartir nuevamente con ustedes una de las actividades agrícolas. Estamos en la serranía, en un gran flojo de cebada, en donde estamos pasando del router, el víter, el subsuelo. Pueden sentir como la piedra nos hace la vibración fuerte en el tractor, sin embargo pues tenemos las protecciones correspondientes, protecciones hidráulicas que nos permiten seguir moviéndonos. ¿Todo bien ustedes? Quisiera que me pongan en los comentarios y hacen estas actividades por allá por cada uno de sus pueblos. Las actividades agrícolas que se vienen haciendo, la rasta, el arado, el subsuelador, como se siembra. Aquí estamos con una pendiente que ya les voy a mostrar para atrás. ¡Ajá! Estamos con una pendiente aproximada. Una pendiente aproximada decía de... A ver, vamos a verle. A ver, veamos, ahí están los árboles, los árboles rectitos y esa es la pendiente. Y nos va, se va a adhelar. Y se va a adhelar aproximadamente unos 20 grados de inclinación. Tenemos unos paisajes bellísimos. Ahí está abajo, un cincel de repuesto. Miren. Miren nada más. ¡Ey! Ese trabajo. Es un trabajo precioso. Lo venimos realizando acá, en estos terrenos, en donde quiere maximizar la producción el señor dueño. Bueno, estamos nosotros dando el servicio de la ruteada, el Ripper. ¿Qué tractor traigo? Ahí está. KLS. Marca KLS. Kriar Insolutions. Ahí está. KLS. Este es un modelo, el Plus 100. Miren, tenemos ahí activado el 4x4. Estamos trabajando con un latidráulico. Así es esto. Así es. Estos trabajos. Bueno. Para comentarles, pues el subsolador, el Ripper, lo que hace la función en específico, es romper la capa. Ah, miren. Excelente. Ustedes acaban de ser testigos de la presencia de una de las aves más grandes que se tiene por acá, que son las águilas preciosas. Les decía, rompe la capa endurecida, la capa que se forma después de tantas pasadas de arado, de rastra, de las máquinas, las cegadoras. Y aquí vemos que se ha pasado la cegadora. Entonces, todo eso, ese peso que se pone encima, nos genera una capa de arado de aproximadamente unos 20, 25 centímetros, de donde ya no ingresa más los implementos. Y para abajo es, se puede decir, endurecido, apelmazado. Entonces, se rompe la capa, la capa de arado, y una vez que se rompe eso, pues permite profundizar más la humedad y que las raíces, el desarrollo auricular, sea conforme necesita la planta. En el maíz, pues tenemos la ventaja de que se hace esta actividad, y una vez que se hace esta actividad, se puede notar, se puede notar como el maíz, ahí está, les decía, como el maíz, pues crece la misma cantidad que crece para arriba, crece así también la raíz. Entonces, es una de las actividades que solucionan esto, para ventaja de la planta, y obviamente, la ventaja que la recibe la planta, ahí ya tenemos el implemento levantado, pero les voy a mostrar. Miren cómo es. Tenemos una, un cincel de repuesto. Miren nomás, para que vean. Y es una enorme uña. Estamos trabajándole con un gato hidráulico. Entonces, la ventaja de la ripiada, es que el suelo de por sí va a mejorar su capa vegetal 100%. Ya se han hecho las pruebas en otros países. Se replica lo que se ve desde otros lados, y se tiene pues, los resultados a la vista. Una actividad, miren los zanjones que vienen haciendo. Unos zanjones. Miren. Así se rompen. Entonces, aquí el dueño, pues, está en parte de su accionar, sembrar a manera de siembra vertical. Y ustedes pueden ver, se hace sobre el rastrojo. Pues aquí se hace el pase de una rastra, una rastra liviana. Y créanme que esto queda preciso para la siembra. Como les digo, es una de las actividades que mejor resultado le da al suelo. Es un regalo para el suelo. Porque se están recuperando los nutrientes, se oxigena. La actividad microbiana puede desarrollarse para abajo. La humedad penetra y se guarda en el subsuelo. Y el hecho de que se tenga humedad disponible, pues, obviamente, le da la oportunidad de que en época de seca, de sequía, la humedad que se encuentra ahí abajo, los filamentos de las raíces, puedan absorber esta agua. Y darle la oportunidad a que la planta siga. Mira estos zanjones que se hacen. Son unos zanjonesísimos. Aquí la distancia aproximada, estaremos hablando de unos 70 centímetros entre pases de dientes. Entonces, ya, que si nosotros nos ponemos a pasarle una baqueta en donde, en cualquiera de estos lugares, nos va a dar la profundidad ideal para que se pueda, para que se pueda seguir haciendo el siguiente proceso, que ya es la siembra y el cultivo en sí mismo. Mira, tenemos parte de las vegetaciones de acá. Y estaba, viniendo para acá, para este lado, es para mostrarles cómo unos témpanos, unos témpanos, vienen saliendo. Miren, es en unas zanjones y las partes duras, acá les conocemos inclusive como cangagua, les viene sacando. Bueno, ha sido un gusto, un placer poder contarles de estas actividades que se hacen por acá. Recuerden que nosotros tratamos de compartir las vivencias, lo que se hace acá, para que ustedes puedan disfrutar. Miren esto. Esto es... Son unos verdaderos témpanos que salen ahí. Como les decía, no olviden suscribirse si les gustó el video, si les agradó las actividades que se hacen, y desean que sigamos compartiendo con ustedes estas vivencias, estas experiencias, pues, dedito arriba, un like, un me gusta, y pues, comparte para que más personas puedan ver este contenido. ¡Saludos! ¡Adiós! ¡Gracias!